¡Qué suerte, queridos hermanos, que podamos ir de vez en cuando a misa, si es todos los días, mejor! Porque la vida de fe, pues la tenemos que ir alimentando. Y a veces, en una vida ordinaria, oímos, hablamos, hacemos, volvemos, y podemos no escuchar ni una palabra de fe, ni una palabra de Dios, ni una palabra sobrenatural. Y Dios nos lo da todo en semilla, y en semilla lo debemos ir cuidando para que vaya creciendo. La diferencia que hay entre un santo y un ateo es que uno lo cuida y otro no, pero Dios a todos nos da. Por eso qué hermoso escuchar la palabra de Dios, si nos la explican y no nos la estropean, como intento yo no estropearla, pues mejor. Y que durante el día ese pensamiento lo vayamos teniendo. Y cada día la liturgia tiene alguna cosa. Hoy tiene especialmente estas tres cosas. La resurrección, la predicación y la compañía que tenía el Señor en la predicación. Y de esas tres cosas les hago. Primero la resurrección. Estos días, la primera lectura, San Pablo, a los cristianos de Corinto, especialmente les habla de la resurrección. La resurrección es el último artículo del credo. Parece que ya nos hemos esforzado en creer en Dios, creer en Jesús, creer en la iglesia ya nos cuesta, y creer en la resurrección ya no llevamos fuerzas. Y sin embargo, leedlo si queréis, este capítulo 15 me parece que es, sí, 15, desde el 12 en adelante, de San Pablo, todo el 15, habla de la resurrección. Es clave en nuestra vida. Aunque sea el último artículo del credo, para nosotros es el más importante, sin el que los demás nos le damos la importancia de vida. Diría que la resurrección es como el gran foco que ilumina nuestra vida, de tal forma que si la resurrección no está permanente en nuestra vida, nuestra vida camina a oscuras, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí si no creemos en la resurrección? ¿Qué hacemos con los 60, que algunos hasta tendremos 60 años, la mayoría no, 60, 80, o los años que tengamos, si no esperamos una transformación? Bueno, me sorprendió mucho en un acto que vi en la Academia del Aire, como los soldados cantaban, tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino. Me alegró mucho, luego le pregunté a uno de ellos y lo hemos tomado como himno cuando hablamos, cuando hacemos el acto de los caídos. Pues la muerte no es el final del camino. Qué bien lo dice Martín Descanso, él era un técnico en sonetos, pero de los últimos, si no fue el último soneto que hizo, sobre la muerte. Y dice una expresión preciosa, donde dice, la muerte solo es muerte, la muerte acaba y después viene la plenitud. Por eso te invito, yo que te hablo también, que pienses en la resurrección, en lo que nos tiene preparado el Señor. Nosotros que buscamos la paz, la alegría, la felicidad, ni nos imaginamos lo que el Señor ha preparado para los que le aman, pero soñarlo y prepararlo. Incluso dice algún santo padre, que parece que el único que mira hacia arriba de todos los seres vivientes somos nosotros, pero a veces nos inclinamos demasiado. Creo en la resurrección. En el Evangelio, San Lucas nos va dando, pues, un diario de lo que va haciendo el Señor. Entonces dice, de las pocas veces que utiliza la palabra Evangelio, dice, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, todas las palabras que empiezan por e-u, e-u, como eugenio, eustasio, eulogio, y evangelio, la uve da igual, evangelio, ese e-u significa bueno. Bueno a continuación, eugenio, que a lo mejor lo notan algunos, es bien nacido. Pues Evangelio es la buena noticia. Dios iba predicando la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que nos predica? Lo que nos ha dicho, San Pablo en la primera lectura, que Jesús ha resucitado, y que nosotros lo vamos a hacer igual que él, porque él es el primero, y es el que va delante, pero a nosotros nos ocurrirá exactamente igual. Eso va predicando el Señor. Y es el primer credo que Pablo predica. El primer credo, tal vez, es la confesión de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Luego fueron añadiendo los apóstoles hasta quedar de acuerdo en el credo. Tanto el apostólico, que es el corto que rezamos, como el amplio, que es el conciliar, el credo que rezamos a veces en la misa. Pero las creencias que tenemos, lo que ilumina nuestra vida, pues eso nos iba diciendo el Señor. Pero qué hermoso, queridos hermanos, que Dios nunca ha querido hacer las cosas solo, sino que le acompañaban los doce y algunas mujeres. Los doce y algunas mujeres. Ayer se veía una mujer que también le seguía inomidada y pecadora. Hoy, mujeres con el nombre concreto. De hecho, de los doce no dice el nombre. Ya lo ha dicho antes. Pero de las mujeres sí lo dice. Y dado que el mayor número de asistentes a misa son mujeres, pues es bueno que subrayemos eso. Ahora es más o menos normal que las mujeres estén en casi todos los sitios. Mira, no habían llegado al ejército y ya están. Pues en casi todos los sitios, está bien. Que no es el feminismo tener los derechos del hombre, ni el machismo tener los derechos de la mujer, sino que cada uno esté en su sitio y bien. Y como en la época del Señor había casi siempre hay alguien marginado, pero en la época del Señor había cuatro grupos marginados, que eran los niños, cosa que ahora no están. Ahora son los reyes de la casa. Los niños, los enfermos, los ancianos y las mujeres. Por supuesto, también siempre los pobres. Pero los pobres están metidos en todo eso. Por eso el Señor tiene tanto detalle con la mujer. Y entre los maestros de Israel nadie tenía por discípulos a mujeres. El Señor las admitió. Y con ellas tuvo muchísimos detalles. Por contar tres. A la primera a la que se aparece resucitados a una mujer. A la misma le dice que ella vaya a decirle a los apóstoles. Por eso a María Magdalena se le llama apóstol de apóstoles. Que vayan a decirle. Y un detalle que supongo que lo saben todos, pero si no, el cristianismo en Europa empieza por una mujer. Los europeos, que parece que sean puestos un poco machistas, pues empiezan por una mujer. Y es un nombre bastante repetido. Cuando yo encuentro a alguna mujer, sobre todo niña, porque a las demás no les pregunto el nombre, por las niñas sí, que se llame Lidia. Le digo, lee el capítulo 16 de los hechos. Y allí aparece la primera mujer que se convierte. Es una empresaria. Tiene una empresa de teñir. Ahora vienen todas las telas ya con sus colores bien puestos, pero entonces se le cambiaban. Y estaban rezando en el río. Mientras trabajaban, se reunían las judías para rezar. Y allí fue Pablo. Empezó a hablar. Y aquella mujer se le abrió el corazón, los invitó a su casa, y qué hermoso, se convirtió ella y toda su familia. La primera, capítulo 16 de los hechos. Léanlo. Es curioso cómo empieza nuestra fe. Después de África y después de Asia, llega a Europa. En el capítulo 16, por no dejar a los hombres en mal lugar, el segundo que se convierte es el carcelero. Y qué sorprendente. El carcelero que los oye cantar a los presos, que ve que se abren las puertas, y que él trata de suicidarse. Porque al carcelero que se le escapa un preso, tiene la muerte. Y Pablo que dice, que no te suicides, que estamos aquí. Qué hermoso ver que el preso defiende al carcelero. Bueno, que me estoy pasando. Qué hermoso que esto siga también. Y que Dios nos llame a todos, para que trabajemos en el apostolado. El mayor bien que podemos hacer, queridos hermanos, tanto cada uno para su familia, como para los amigos, como para los demás, es evangelizarlos. La crisis más fuerte que tiene en el mundo, suena mucho, el dinero o el trabajo. Pero la crisis más fuerte es de valores, y de valores religiosos. Especialmente hemos confundido, esto lo dice, muy bien, lo decía, Bueno, lo sigue diciendo, Benedicto XVI, hemos confundido el verbo ser por el verbo tener. Ahora es tengo, 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 tengo. Y eso es una pobreza grande, el tengo, porque es pegado. Todo lo que tenemos es pegado. Soy es lo profundo. Y ese es el valor profundo. Soy cristiano, soy honrado, soy trabajador, soy, no tengo, tengo, tengo. El tengo llega a todo, tengo casa, tengo tierra, tengo mujer, la casa se me ha hecho pequeña, la tierra no me gusta, y la mujer ha envejecido, todo lo cambio, porque no soy, sino tengo. Lo mismo, lo mismo puede llegar también, el tengo hijo. Pues, qué hermoso, que nosotros, primero, seamos, y segundo, contagiemos ese ser, a los demás. Y empezando, empezando por la familia, la mayor herencia que podemos dar, no es una tierra, ni una casa, sino es, una fe cristiana. Y lo mismo a nuestros hermanos. Pido al Señor, para vosotros y para mí, que todo esto, que la liturgia de hoy nos dice, la resurrección, la evangelización, y la compañía con el Señor, lo vivamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!